Saludos familia, soy Alberto Rivera, administrador corporativo de Almacenes Siberia y estoy grabando este vídeo para dar respuesta a comentarios que han salido en las redes sobre mi persona. En el día de ayer, mi esposa y yo hemos resultado positivos en la prueba del coronavirus, por lo que con las indicaciones de salud pública hemos quedado aislados y tomando las medidas necesarias. Entonces, la intención de este vídeo es informarle que nuestro estado de salud es estable. Ni estoy en estado crítico como ha circulado y me siento inclusive con muchas ganas de ir a trabajar. En cuanto al funcionamiento y personal de Almacenes Siberia, Salud Pública ha realizado una visita con el protocolo establecido. Nuestras tiendas están funcionando como es debido, continuando con las medidas de prevención que ya ustedes conocen. Agradezco a todos los que han estado comunicándose y pendiente a nuestro estado, diciéndoles que dejamos todo en manos de Dios, que tiene el control nuestro y de todo el país y del mundo. Gracias a todos por sus buenas intenciones, que Dios los bendiga, buenas tardes.